Hola Buenas noches El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Para el Ecuador y el mundo Una jubia de la mitad del mundo Música, nuestro El Señor Geo El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador es mi país Marquitos Vázquez, bonitas, finas El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país La alegría del sabor El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Santa Cruz, Astia Guajal Sí, señor Indomables el sabor Richard Asperger, Roberto Nendita Chicho Agui, Oldimen Chico Chalijimi Fresas Aisgo Los Pipoyas Las Pipoyas del sabor Moxie Nenicales Lugarillas y Somora La mano de San Juan Salí a que contí En mi pueblo te conseguí En mi esquina me conquiste Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador De la clica del barrio Ibarra 97 Conosí Mis pueblos me conseguí En mi esquina me conquiste Plexi Chumas Adiana, Keo y Keito El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador Mi país El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador Saludos al bebé El Ecuador, el Ecuador ¡Niñas y tranquilos! ¡Vortemos el domingo! ¡Badino famoso en la zona de los volcanes! ¡Ajá! ¡Badinos vagabundos en secas! ¡Siempre con los rayos de éxito y dan mi récord! ¡Maiji 1 y 2! ¡Malas patrocheras! ¡Malas patrocheras! ¡El Borrego! ¡Maldideros! ¡Agrito de guerra! ¡Caño, mi compadre, el chaparro! ¡Y su güera! ¡Lacordia, San Luis! ¡Vamos a ver! ¡Bien, bien, 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 bien! En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conocí, a la noche te cantaré. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡Maiji 1 y 2! ¡El Ecuador! ¡Es mi país! ¡Esa noche he ido! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡Mi país! ¡Al guía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquiste, toda la noche te cantaré! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! El amor de mi país, el amor de mi país. El amor de mi país, el amor de mi país. Buenos días, no sé dónde venimos. El amor de San Luis y Somor la bonita mis. La familia poderosa de Flasgada. El El Salvador, el Ecuador. El El Salvador, el El Salvador. El 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 Salvador es mi paraís. ¡Vamoooo! El 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 Salvador, el 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 Ecuador. Es mi paraís, El 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 Ecuador. Siempre con los reyes del éxito Irani Records